mis panas, mis parceros, mis venos, mis guerreros saiyajines hoy nos toca grabar y hacerle su revisión al mejor asesino que ha existido el maestro del tiempo que puede congelar el tiempo bueno pues para empezar vamos a mostrar esa pieza esta viene siendo vietnamita es Tamashi Web Exclusive Bandai es Tamashi Nation no apto para menores de 15 años y la verdad es un piezón queremos ver qué tal está esta pieza me encanta el diseño que trae la caja nada más dice hit no dice otra cosa no dice el asesino no dice nada bueno en la parte de acá atrás viene unas fotografías de cómo poderlo posar ya sea que lo pongas con su faldón intercambiable o normal se ve que está bastante bien viene bastante cargadito mira aquí en letras en capuchino coreano que no le entiendo nada y aquí pues otra parte en la cual pues podemos ver en blanco y negro unas imágenes más cercas de su rostro y aquí la vandalita pues miren pues yo quiero abrir esta pieza esperemos no nos salga defectuosa porque he escuchado que en otros canales ha salido defectuosa esperemos nosotros no no seamos un canal de esos que nos salga defectuosa pero entonces vamos a ver y ya está abierta la caja vamos a a sacarlo al pie al pie sonón este pues para empezar no se ve tan mal no bueno antes de mostrar la figura vamos a ver qué contiene su instructivo se me hace un instructivo bastante grande más grande de lo normal aquí nos indica que tiene cambios de cabezas tiene cambios de pechera no sé por qué le cambia la pechera que también cuidado aquí nos indica no que se puede dañar la pintura cómo cambiar la pechera cómo hacer el cambio de manos trae trae 5 pades de manos y una mano adicional que se ve chingón no bastante bastante bien y en la parte de acá nos indica cómo poder ponerle el poder y intercambiarle las piezas del faldón de su gabardina se ve bastante excelente no sé ustedes a mí me encanta y aquí pues no sé aquí el código de barras para ir directamente a Tamashi JP y nada más en la parte de aquí atrás pues no trae publicidad como otras piezas que luego nos trae publicidad y viene con un color moraduki sabrosuki y acá pues nos indica que es de Tamashination JP distribuida de pero bueno vamos a quitar esto que nos estorba y vamos a a ver este enorme piezón bueno aquí vamos a ver que son 1, 2, 3, 4 pares 5 pares de manos y la mano que les digo que es este la mano adicional trae dividida su gabardina con las manos ocultas y sin las manos ocultas nos trae aquí el poder y aparte de la cabeza que trae 3 cabezas adicionales vamos a ver yo no lo siento tan que se tan acá pero vamos a mostrarlo a este piezón quiero mostrar el primer rostro que este rostro lo criticaron mucho porque no se podía distinguir de la de la boca a los dientes en el mío se distingue perfectamente bien a mí sí me gusta como se ve como si estuviera pelando los dientes aparte de que los ojos se ven muy expresivos me gusta bastante la nariz y ya se ve así una nariz así como muy fina y con sus orejas así como tipo freezer y se ve bien vamos con el siguiente rostro este es uno de los rostros que más me gusta cuando grita y la expresión que tiene se ve impresionante me gusta el delineado que le pusieron en los ojos el pintado no 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 se ve bien su cabeza me hubiera gustado que le hubieran resaltado alguna vena o algo como le hicieron al pícoro pero bueno íbamos con la última cabeza con el rostro serio haciendo una mueca así como de enojado y me gusta se ve bien se ve bastante bien la pieza me gusta el el acabado les digo que no tiene nada de venas resaltadas nada pero bueno ahora vamos antes de ir al yo quería ir vamos a mostrar el poder ¿no? el poderosísimo poder bueno como les decía vamos a poner el poder que este es el poder que este poder se conecta aquí en esta parte de aquí y así queda es traslúcido como color moradito y parte traslúcida esta parte de aquí se pone en la en la muñeca para hacer el efecto del poder ¿no? me gusta se ve bien y vamos a seguir ahora con parte del faldón quiero mostrarle esta parte del faldón que es una parte estéticamente hablando se ve bien se ve así lo hubieran hecho con Wizz estas así divididas y y gomoso se me hace muy muy bueno se ve bien no se ve tan tan mal bueno y proseguimos ahora con la pieza ahí ya se le cayó vamos vamos a a un lado ah no que trae otra parte otra cosa ah si la la pechera quiero mostrarle la pechera intercambiable no se porque no tiene daño de batalla ahí se cayó no tiene ningún daño de batalla me hubiera gustado que hubiera sido con algún pequeño daño de batalla pero no es tan normal es una pechera normal y aquí les muestro la bueno quiero mostrar antes de colocarlo porque se zafó quiero mostrar este rostro serio este pinche rostro me gusta como si se ve muy bien bastante bastante bien se ve tiene articulación la baja bastante lo alza bastante bien da 360 muy bien vamos a bajarlo pero como les iba diciendo este el faldón está seccionado en dos partes podemos checar que la parte del pecho este tiene un buen alcance para ver hacia abajo y la parte de arriba tiene sus hombreras que no le afectan al movimiento este está como que muy muy flojillo pero no importa me gusta que esté así flojo porque es fácil de colocar tiene 360 en el bíceps doble articulación en el codo como para hacer la fusión se ve bien tiene movimiento de articulación está algo duro hay que tener cuidado pero si lo mueve bien ya ven no vino defectuosa esta parte tiene el movimiento de la cintura también hace 360 esta pieza está algo flojilla no sé por qué se safe tanto pero no importa les digo que por lo menos con que se safe y no que se rompa y esta pieza también tiene 360 baja bastante se pueden hasta acomodar que chido la articulación y también tiene su movimiento aquí en la mano hay que tener cuidado porque yo siento que si está un poco apretada va también 360 rechina pero está bien y vamos a la parte de arriba que es bueno la parte de aquí abajo que viene siendo donde va la pierna le hace una apertura de de split bastante bueno tiene doble articulación aquí así está bastante bastante bueno me gustó me gustó tiene movimiento aquí la en la ingle y levanta bastante bien y casi no echa mucho por atrás lo que me gusta es su su acabado tiene sus botas sus botillas y la verdad pues déjenme decirles que es una pieza muy muy recomendable si que tiene poca pintura también pero me gustó me gustó este yo que puedo decirles este chequenlo de aquí de la de la mano hay que tener un poco de de cuidado porque yo siento que si este si viene algo algo duro yo luego tendrían que echarle un bañito de con un secador o poner una gotita de aceite para que empiece a a resbalar de hecho el niño viene viene bien no anda frágil o sea está si tiene movimiento he visto que ha tenido problemas este ah pero no les muestra esta parte de aquí también hace para arriba para abajo la baja la alza bien tiene movimiento circular si 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 parceras mis panas hay 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 como les iba mostrando la pieza está bien me encanta como se ve les digo que esto de que se zafe no pasa nada tiene su su forma de colocar no hay bronca aquí le metes y lo atoras y ya queda queda como nuevo perverso bueno vamos a chequear los tamaños con el con el jiren la primera versión con la que le toco pelear tiene buen tamaño me gusta bastante como como queda vamos con la con la pieza del goku el carita fachera carita feliz tamaño está súper bien no sé ustedes a mí me gusta se ve bien se ve bien y vamos a medirlo con uno de los figurones que más bien laten que desde su inicio que ay ni pareces estás bien alto papá ahí está como ven pues con el tamaño de este majimumalo jirense cada nano bueno pues yo con esto me paso a despedir no sin antes de hacerles felices colecciones gustosas cacerías espero y el video del día de hoy les haya sido de su agrado y yo con esto me paso a despedir no sin antes si les gustó el video pueden darle manita arriba que le ayudará mucho al canal compartan en sus redes sociales síganme en instagram como venom 3099x y suscríbanse al canal en la parte de aquí abajo pueden comentar si les gustó la figura o no les gustó yo la verdad quedo con ahora sí que quedé satisfecho no me salió mal mi figura me salió buena esperemos si ya para la próxima semana le le pueda yo hacer este su video a la launch y dentro de dos semanas o tres ya tener tener este otras piezas para poder hacer la revisión y pues que más desearles felices colecciones y gustosas que serían suscríbanse al canal que le ayudará mucho de antemano es gratis y yo con esto me despido y muchísimas gracias también ya somos un un grupo de coleccionistas ya vamos a llegar casi a los mil suscriptores estoy muy emocionado si llegamos a mil suscriptores este le hago la revisión al vegeta de la primera este primera edición la primera edición que es esta si llegamos a los mil suscriptores antes de llegar a diciembre se la vamos a hacer es un hecho yo con esto pues ahora sí que me vas a despedir no sin antes de hacerles gustosas cacerías y felices bye bye sayagines simbiotes bye 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 Gracias.